Los colegios públicos y privados no podrán vender a los escolares comida chatarra, es decir, alimentos con alto contenido de azúcar, sal o grasas, porque repercutirá negativamente en su salud. Esta iniciativa se da a raíz que el Ministerio de Salud, MINSA, aprobó el documento técnico que tiene como objetivo promover y proteger la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas. Es así que el doctor Carlos Cano, subgerente del área de saneamiento ambiental de la Municipalidad Provincial de Chincha, inspeccionó de cerca estos puestos ambulatorios, recomendando a los comerciantes que deben retirar del mercado estos productos que son dañinos para la salud de los estudiantes. Efectivamente, buenos días con todos. Esta es una obligación de todos los municipios, trabajar en vez de la prevención de la salud, tanto pública como de los escolares. En estos casos ya se inició las labores escolares y estamos ingresando a los colegios y a las fueras del colegio para prevenir el consumo de alimentos prohibidos. Ahora con las últimas normativas ya que se han dado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, estamos en la obligación de apoyar esta gestión, juntamente con el Ministerio de Educación. Ellos también tienen que trabajar con sus inspectores sanitarios apoyando y erradicando el consumo que está prohibido. Estamos promoviendo el consumo saludable. ¿En qué consiste? Que los quiocos escolares deben venderse alimentos nutritivos, que vayan a favorecer tanto el desarrollo intelectual como energético de los niños escolares. Esta es una nueva alternativa que estamos trabajando y ojalá tengamos apoyo de los padres de familia. De ellos depende esto también, que a los niños le eduquen, le orienten qué deben comprar, qué deben consumir. Desgraciadamente a veces los niños, en su ingenuidad, no saben elegir el producto. Pero eso también depende de los padres, de los maestros, que sepan elegir y diseñar de repente una lonchera saludable, un adicional que puede venir a recreo, llevarse en su maletín o en su lonchera a un producto que le pueda servir. Y prohibirse la venta, digamos, de dulces, peligrosísimos. La obesidad, es causa de la desnutrición también. Entonces, todos estos temas estamos abordando y estamos apoyando que esto se cumple en esta ciudad. Doctor Cano, ¿hay una normativa en la cual sancionaría algunos colegios en los cuales no se están dirigiendo a una alimentación saludable? Sí, efectivamente. Acaba de salir en la normatividad diseñada por el Ministerio de Salud, en la cual nosotros acabamos de venir el comercio, el industrial, el colegio Balcón, Chichay Suyo. Realmente ellos han mejorado también sus instalaciones. Hemos decomisado también unos caramelos que están prohibidos. Los dulces peligrosos porque es un azúcar no nutritiva. Entonces, eso también asociado con la prohibición de las gaseosas también, ¿no? Porque se ha demostrado que son insumos que van a promover la obesidad, por ejemplo, ¿no? Y son dulces energéticos que le van a sobrevalorar su nivel de energía al alumno. Por eso es que hay muchos hiperactivos, problemas digestivos. Todas esas problemáticas de los niños que no le van a permitir asimilar un buen estado en el colegio, ¿no? Eso es clave. ¿Se va a continuar con esa visita inopinada a varias instituciones educativas? Sí, correcto. Vamos a trabajar permanentemente estas actividades, ¿no? Tanto con la Gobernación, la Superfectura y el Ministerio de Educación, el MINSA también, ¿no? Este es un trabajo que ya ayer hemos dado inicio en la conformación del comité local, ¿no? Para la lucha contra la desnutrición y la anemia infantil. Esto también complementa estas actividades porque ese es el acuerdo que ayer hemos tenido, trabajar a ese nivel de colegios y educación. Doctor, una pregunta adicional. Si bien es cierto en los kioscos se venden estos caramelos y en los exteriores de los colegios también, pero habríamos que, digamos, intervenir en los lugares donde se abastece de estos caramelos que son prohibidos. Efectivamente, hemos tenido, hoy ha tomado nota la procedencia, ¿no? Ese es un tema también importante porque esto también en los lugares de los mercados debemos incautar a unos productos para que se promuevan. Y a esto vamos a trasladar esta acción para que conjuntamente con las autoridades, con el Ministerio de Salud, Gobernación, Policía Nacional, se vayan a incautar esos productos totalmente prohibidos.